Hola y bienvenidos. Yo soy Brian Balvanera. Soy un estudiante de doctorado en psicología clínica en la Universidad de Massachusetts, Boston. Hoy vengo con ustedes de parte de la Asociación de Ansiedad y Depresión de América, ADAA, y estoy platicando hoy sobre qué es una preocupación. ¿Qué significa tener un trastorno de preocupación? Esto es algo que vamos a platicar también igualmente qué es una preocupación, igual que qué es un trastorno de preocupación, ya que las preocupaciones son normales todos. Nos pasamos mucho tiempo pensando en varios temas, varios detalles de la vida, pero cuando esto empieza a causar problemas en la vida enfocado en preocuparse demasiado, es algo que también es importante realizar y poder uno saber qué es, cuándo es demasiado y también cuáles tratamientos hay disponibles. Muchos consejeros, psicólogos, doctores, psiquiatras, también esto lo conocen más específicamente llamado un trastorno de ansiedad generalizada y esto tiene muchos síntomas. Una de las más grandes es que la preocupación o la ansiedad abansiva ocurre frecuentemente el siguiente, es más días que es ausente, eso no es como más debido a unos días o un poco tiempo del día, sino es algo que puede ser muy difícil de controlar, puede ser excesivas o en vez de preocuparse uno por varios minutos pensando en cómo uno va a enfrentar algo que es difícil o que provoca ansiedad, es algo que la gente a veces puede pasar una hora, dos horas en mucha preocupación y también es difícil de controlar. Cuando alguna gente puede preocuparse un poco sobre algo como los billes o el dinero y luego moverse a disfrutar de la televisión o de tiempo con amigos, gente que tiene un trastorno de preocupación puede encontrar que es difícil cambiar cambiar los pensamientos, cambiar el enfoque y en general es muy difícil de controlar la preocupación. También la preocupación con gente, trastorno de preocupación, cubre varias áreas de la vida, por ejemplo puede ser el dinero, el trabajo, la escuela, pero también cualquier otra área de la vida, la salud de uno, la salud de los queridos, varios, varias diferentes áreas y eso no es solo que alguien se preocupa mucho de alguna área de la vida, aunque eso también puede ser difícil, sino que alguien como, es más como una manera de ser que alguien se pone de sufrir mucho de la preocupación y entonces cubre muchas áreas de la vida para alguien. También debido a pasar mucho tiempo y sufrir mucho de la preocupación que provoca tanta ansiedad, mucha gente experiencia síntomas físicas y cognitivas por estar tan preocupados por tanto tiempo. Estos pueden incluir, por ejemplo, la tensión muscular, la fatiga, problemas del sueño, problemas, uno caer a dormir, ya que está mucho en la preocupación y es difícil de controlar la preocupación y uno no puede dormir. Pero también por no dormir uno se siente con más sueño, más irritabilidad, sufre de baja energía y también eso puede causar problemas contemplándose. Es importante que alguien que sufre de mucha preocupación también reconozca que si es algo que es debido a los efectos de algo como una droga o una cafeína o cualquier otra cosa que alguien puede ser usando, bebiendo o abusando, y reconocer si ese es el caso porque en ese caso como, por ejemplo, beber cafeína excesivamente, tomar mucho café, es importante más enfocarse uno en bajar el consumo de ese estimulante en vez de cambiar los pensamientos o enfrentar la preocupación. Esto también es algo que puede causar un malestar en la vida. Puede, por ejemplo, tanta preocupación y no poder controlarla, no poder cambiar el enfoque de lo que alguien está empezando. Si eso empieza a causar problemas, por ejemplo, en el trabajo, en cumplir con lo que alguien debe hacer en el trabajo o que alguien no tiene la energía por esta tanta preocupación y entonces no puede salir con amigos, con familia. Si causan un malestar, entonces también es otra señal que esto es algo fuera de lo normal o lo típico de una preocupación y alguien puede estar sufriendo de un trastorno. Hay varios tratamiento y cosas que pueden hacer la gente que se preocupa demasiado, no es algo que alguien tiene que sufrir sin manera de enfrentarlo. Hay varios tratamientos que han sido muestros de ser muy efectivos. La psicoterapia es una de esas. En esta manera es la terapia cognitiva conductiva. En esto, mucha gente con la ayuda de un psicólogo, de un consejero, de un doctor o un psiquiatra, varias cosas pueden hacer para manejar esta preocupación excesiva. Eso incluye enfrentar los temas de la preocupación. Es útil la preocupación o se puede dejar sin preocuparse uno y enfrentar las cosas que alguien le provoca ansiedad. También limitar la preocupación. En vez de pasar una hora o dos horas, alguien puede, con el uso de un reloj, hacer un poco de tiempo, hacer como 10 minutos donde uno pase ese tiempo preocupándose. Y de allí, escribe todos los pensamientos que tiene y lo pone aparte y se trata de enfocar en otras cosas. Esas son unas técnicas que se usan en la psicoterapia, específicamente la cognitiva conductiva, para manejar la preocupación demasiado. El medicamento también puede ser muy útil. En esta manera, los medicamentos que típicamente se usan son los antidepresivos. Aunque el nombre puede decir que son medicamentos para la represión, igualmente son muy útiles para manejar la ansiedad, especialmente para una ansiedad como viene de la preocupación. Porque estas pueden ser un poco más útil para lo más largo o el tiempo más largo. Y entonces este medicamento frecuentemente es algo que usan los consejeros, doctores, psiquiatras para ayudar a la gente que se preocupa demasiado. Y la combinación también es muy útil, especialmente para alguien que sufre mucho, que quiere buscar un alivio más pronto. Y igualmente un alivio que les va a seguir para lo largo de la vida. El medicamento puede funcionar un poco más rápido mientras alguien tiene el tiempo y tiene el alivio para enfocarse en las técnicas de la psicoterapia. Entonces la combinación de las dos o uno solamente son tratamientos que son efectivos para ayudar a la gente que se preocupa demasiado y sufre de trastornos de preocupación. Finalmente, ojalá esta presentación fue muy útil para usted, pero también hay recursos adicionales que ofrecemos sobre nuestros sitios. Los recursos que ofrecemos son sobre la salud mental de los latinos o hispanos. También tenemos una línea de apoyo para la ansiedad y depresión en español donde este es un foro donde puede platicar con otra gente que sufre también de trastornos de ansiedad y depresión. Y también otros recursos adicionales en español sobre la salud mental. Muchas gracias y tenga un buen día.